Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal. Si eres una nueva hermosa por aquí te invito a que te suscribas, que me regales un like y muchísimas gracias por haberle dado play a este videito. Así que te invito a que te quedes a ver cómo recrear este look de maquillaje. En ti es un look de maquillaje súper fácil, súper rápido de recrear. Sí, es verdad, tiene un delineado bastante dramático, un delineado bastante pin up, labios oscuros. Está súper lindo chicas, a mí me encanta este look de maquillaje. Espero que te guste a ti también y que sea de tu agrado y que te sirva de ideas para tus próximos maquillajes. Así que te dejo con el paso a paso de cómo recrear este maquillaje en ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te multiplique todo lo que me deseas. Bye, bye. Bueno chicas, en esta ocasión voy a estar utilizando la BH Cosmetics de 88 colores mate. Esta paletita es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y vamos a ver, como pueden ver, trae 88 tonalidades. Me encanta. Pero los pads son bastante pequeñitos, pero está bien, no está mal. Me voy a ir como primera sombra de transición. Voy a estar utilizando esta, como color naranjita, que está acá. Como mi segundo tono de transición, voy a estar tomando esta. Uy, esta sombrita que está aquí en la esquina, esta de acá. Lo voy a estar difuminando en lo que es ya en la cuenca de mi ojo. ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar tomando esta sombrita que está aquí, como vainilla, para ponerla en el hueso de mi ceja. Y esta sombra contiene un poquito de brillo y supuestamente estas son todas mates. Voy a pasar a tomar esta sombra como color champán. Sorry que se ve, como color champán aquí con mi dedo. Y la voy a estar colocando en lo que es la, pues la, el párpado móvil de mi ojo, completamente todo con mi dedo. Lo voy a colocar. Este es un maquillaje súper fácil, súper sencillo de hacer. Y la verdad, como para el día a día. Voy a volver con mi segundo color que tomé y voy a estar dando otra vez un toquecito en todo lo que es la cuenca de mi ojo. Nuevamente, con este color para difuminar este color y crear esa profundidad que busco. Voy a pasar a tomar mi pomada para delinear mi delineador en gel. Así es que se llama. Delineador en gel de la marca Mary Kay. Realmente este delineador, chicas, se los recomiendo muchísimo. Si ustedes tienen la posibilidad de comprar Mary Kay en su país, es súper recomendable. Dura mucho, resistente al agua. Me gusta. Realmente este sí, sí me gusta. Una vez ya he hecho mi delineado, voy a pasar a colocarme mi base favorita. Como ustedes ya saben, pero la voy a estar mezclando esta base que es mate con esta que es un poquito más aceitosita. La voy a estar mezclando para dar al tono natural de mi rostro, mi tono exacto. Así que voy a estar mezclando estas dos bases. Voy a estar mezclando para difuminar mi base con esta brochita de BH Cosmetics también. Así que voy a pasar a difuminar. ¡Gracias! 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 voy a estar usando mi corrector de Maybelline Effect Ariser este es lo voy a estar colocando abajo de mis ojitos aunque yo siento que este me queda como que muy rosado maybe no no se yo lo siento voy a pasar a estar difuminando con esta brochita también de BH Cosmetics yo lo siento que 못 ver y le hice Voy a pasar a sellar mi corrector con este polvo traslúcido de Spittums, 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 este mismo, me estoy tomando de aquí, esta esponjita, que se me cayó. Y la verdad que sí está lindo este polvo, pero ay, el olor. El olor como que es too much para mí. La verdad es que ahorita me miro como Gasparín, pero voy a pasar al bronce, no, al, este, dice maquillaje en crema acabado, el polvo de M.O.B.K. para darle un poquito de, como de bronceado, bronceado a mi rostro. Es este, y que voy a estar utilizando para darle color a mi rostro. Que voy a estar tomando con esta brochita, un chin. Y voy a empezar a dar bronce. Esto es para regresarle un poquito de dimensión a mi rostro y que no quede tan, como tan plano blanco. Esto, obviamente, no va a quedar así porque vamos a hacer contorno. Ustedes pueden ver como regresó un poquito de color a mi rostro. Y para estar definiendo mi contorno, voy a estar pasando al bronce número 2 también de este maquillaje de M.O.B.K. Me gusta mucho para hacer mi contorno, que es este. Y voy a estar tomando un poquitín de esto. Vamos a estar haciendo esto. Aquí. Un chin aquí. Un chin ahí. Un chin en la nariz. Y sí, ¿por qué no? La doña papá. La voy a pasar a difuminar mi contorno. Recuerden que el contorno no se difumina hacia abajo, sino lo que queremos ver, queremos crear con nuestro rostro. No es que la dimensión, así que vamos a estarlo difuminando hacia arriba, llevando los pequeños toquecitos hacia arriba. Nunca hacia abajo, porque lo que, igual repito, queremos que el rostro se mire más delgado, visiblemente, only. Vamos a difuminar el contorno de la papada, sí lo vamos a difuminar hacia abajo, porque lo que queremos es crear sombra en esa área de ahí y que la papada no se nos vea. Voy a estar tomando esta paleta de Masquerade by Hubas y voy a estar tomando una mezcla entre este y estas dos sombras para hacer mi iluminador. Así, chicas, como ustedes ven, voy a iluminar con esas dos sombras. Así, chicas, como ustedes ven, voy a iluminar con esas dos sombras. Correcto, así es que yo lo cargué. It's a glow. Y con mi dedito anular, voy a poner un chin aquí en la punta. Y un chin en el tabique de la nariz. Vamos a difuminarlo. De otra de las paletas de Cubist Place que se llama The Nubest 2, voy a estar tomando, ay, voy a estar tomando este color de sombra como naranjita para mi blush. Mire, un tin, un tin. Me encanta. Vamos a empezar a terminar lo que son nuestros ojitos y voy a estar tomando mi primera, la segunda sombra que fue la cafecito más oscuro, la que está aquí. Y la vamos a estar colocando en las pestañas inferiores de mis ojitos. Voy a estar colocando rímel en las pestañas inferiores y superiores y vuelvo. Después de haber terminado lo que son mis ojos, voy a tomar este labial de la marca Colourpop Cosmetics en su tonalidad Sunday de su línea. Esto de Weekend Slides me encanta. Este es mate y bastante duradero. Así que vamos a empezar a poner este labial. Gracias. 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 Y bueno mis hermosas, así es como queda nuestro look finalizado. Ya con el cabello, pues yo me suelto el cabello, me encanta mi pelo suelto. Y así es como queda nuestro look finalizado del rostro. Unos ojos bastante, bastante sencillos. Con un labial fuerte es lo máximo. Este look lo puedo utilizar tanto de día. Pues yo sí lo utilizaría de día como de noche. Un pop de color en los labios y listo para la fiesta, para una boda, para un bautizo a 15 años. I don't know, pero es un look que te queda súper favorable para las personas de que como que no les gusta maquillarse mucho, mucho color en los ojos. Así que bueno, esta es mi opción de maquillaje el día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que me haya ganado su like y su suscripción a mi canal. Así que pues nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te multiplique todo lo que me deseas. Bye bye. ¡Gracias!